Más para mí, estar cerca de Dios es mi bien. Salmo 73, 28 Y para mí, estar cerca, muy cerca de Dios es mi bien. O sea, que es mi cosa favorita. Espero que después de todo lo que has aprendido, para ti también. Estar cerca de Dios sea tu cosa favorita. Hoy es nuestro último día de la miniserie entre Dios y tú. Espero que estés preparado para todo lo que vamos a aprender. ¡Adelante! ¡Adiós! ¡Hey! Tú sabes que yo puedo hablar con mi Dios y Padre, con mucha creatividad. Puedo hablar, cantar y bailar, escribir, pintar y saltar. Puedo ser tal cual como soy, sin preocupación Puedo escuchar a Dios y conocer su voz Puedo hablar con Él donde quiera que esté Quiero sentir, obedecer y escuchar como Samuel Porque aunque un niño soy Dios, me habla también ¡Ey! Tú sabes que puedo escuchar a mi Dios y Padre con mucha creatividad Con la naturaleza Él me habla, con las pelis y las historias Con la Biblia y la familia, con mucha atención Puedo escuchar a Dios y conocer su voz Puedo hablar con Él donde quiera que esté Quiero sentir, obedecer y escuchar como Samuel Porque aunque un niño soy Dios, me habla también Dios me habla también David era un pastor De su familia el menor Cuidaba al rebaño con amor David era un buen pastor En el vuelo se decía que Con la onda era mejor Protegía al rebaño Del lobo afero David era un buen pastor Y aunque pequeño soy Escucha bien esta canción La, 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 la Jehová es mi pastor La, 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 la No tendré ningún temor La, 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 la Venga un oso o un león La, 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 la Él será mi salvación Guerra había en la ciudad Asustaba de verdad Porque había un gigante Llamado Goliat Ay, qué miedo Más grande que da Uy, de valor David se armó Armadura no usó Tan solo su onda Y su confianza en Dios David era hijo del pastor Y aunque pequeño soy Escucha bien esta canción La, 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 la Jehová es mi pastor La, 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 la No tendré ningún temor La, 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 la Venga un oso o un león La, 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 la Él será mi salvación A Goliad David venció En héroe se convirtió Y este pastorcillo al final fue Rey de todo Israel Y aunque pequeño soy Escucha bien esta canción La, 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 la Jehová es mi pastor La, 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 la No tendré ningún temor La, 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 la Venga un oso o un león La, 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 la Él será mi salvación La, 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 la La, 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 la La, 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 la Hemos aprendido que aunque Dios es grande, gigante y el creador del universo Aún así, Él quiere pasar tiempo contigo ¿No te parece increíble? ¿Recuerdas cómo pasas tiempo entre Dios y tú? Hablando con Dios como lo hacía el niño Samuel Escuchando su palabra como lo hizo el pequeño rey Josías Cantándole alabanzas como lo hacía el pequeño pastor David Así es Cuando tomas tiempo para hablar con Dios Para leer su palabra o que te la lean Y para cantarle No porque tus papás te están ordenando hacerlo Sino porque tú quieres Entonces estás pasando un tiempo especial entre Dios y tú Puedes tener un rincón especial en casa para hacerlo Pero incluso si no lo tienes desde cualquier lugar donde estés Puedes pasar tiempos especiales entre Dios y tú Cuando pasas tiempo entre tú y Dios Estás construyendo la casita de tu vida Sobre la roca Que como así Un hombre quiso edificar En una playa junto al mar Piedras acarrió Piedras acarrió Muros construyó Y en la blanda playa su casita levantó Llegó la lluvia y el temporal Vinieron grandes olas del mar El agua salió La playa inundó Se llevó la casa Y aquel hombre fracasó Si construimos nuestra vida sin Dios Nuestra casita se va a destruir Jesús es roca firme y segura En el sin miedo podremos vivir Si construimos nuestra vida sin Dios Nuestra casita se va a destruir Jesús es roca firme y segura En el sin miedo podremos vivir Un hombre sabio fue a construir Sobre una roca que había allí Y le dijo adiós Yo soy tu albañil Y tú el arquitecto que me debe dirigir Vino la lluvia y el vendaval Vino el torrente con su caudal Por más que empujó Con mucho furor La roca de Cristo La roca de Cristo Los embates soportó Si construimos nuestra vida sin Dios Nuestra casita se va a destruir Jesús es roca firme y segura En el sin miedo podremos vivir Si construimos nuestra vida sin Dios Nuestra casita se va a destruir Jesús es roca firme y segura En el sin miedo podremos vivir Si construimos nuestra vida sin Dios Nuestra casita se va a destruir Jesús es roca firme y segura Amigos, así terminamos nuestra mini serie entre Dios y tú Esperamos que en este tiempo Mientras empieces a cantar Hablar con Dios Escucharlo Puedas construir tu vida sobre la roca Ahora sí, nos vemos hasta la próxima clase Un feliz domingo ¡Chao!